bueno ahora os voy a enseñar un poquito por encima porque sé que hay otras compañeras que ya han enseñado estas dos maravillas son la revista de navidad de labores de ana y esta que es nueva que es de punto de cruz country home que desde el momento en que la vi porque me llega vamos estoy suscrita a la newsletter y le sigo en instagram y en el momento en que la vi dije me la tengo que tengo que deciros que cuando se pide esta revista no pagas gastos de envío sólo pagas el precio que nos pone aquí y sin gastos de envío y son yo la verdad que tuve una vez un percance que lo achaco a la pandemia totalmente pero tengo que decir que me doy un punto en la boca porque han sido súper rápidos y no tengo ninguna queja está esta revista la verdad que por este precio me parece una pasada trae 15 15 cuadros como pone en la portada vale podemos ver a ver primero está 15 cuadros por 4 con 50 donde encuentras tú alguno de estos esquemas por este precio o sea es que salen a céntimos en cada esquema de estos me parece una no sé una una barbaridad que el precio que hay cosas que hay que decir joder es que merece la pena sí o sí pues eso que merece merecen la pena la verdad y bueno os voy a enseñar un poquito por encima tampoco me voy a entretener mucho pero para que veáis que maravilla este me encanta este esquema me encanta este gráfico de halloween es un candidato para hacerle el año que viene yo le pondría una tela un poquito así como mar malva o algo así o anaranjado no porque lleva mucho naranja pero un malva creo que le quedaría divino a esta tela me gusta muchísimo este 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 se lo pondría yo en muchas casas a muchas personas pausa cen en sus casas o en su vida sabes relax hay si todos tuviéramos pausa cen en este me encanta también este es un candidato también a a que lo pueda hacer me gusta muchísimo muchísimo tenemos este de florecitos florecitas los florecitos este de agujas y tijeras que mirar qué maravilla con esos cuadritos vichy es una monería bueno si voy a decir que os le voy a enseñar por encima pero que narices que no la voy a enseñar por encima porque no merece la pena es o sea merece mal la pena os la voy a enseñar no la voy a enseñar por encima porque merece la pena enseñarla en profundidad mirar las fotos qué bonitas qué fotos más bonitas y bueno pues mirar la como soy la tontita de más que bonito y luego mirar qué idea de enmarcado hay como con con un marco de tela súper chula verdad esta es una casita de invierno estas me encantan son cuatro casitas de invierno estas me gustarían yo creo que puede estar genial bueno pues esta es una opción mirar qué delicado qué bonito qué colores muy chulo ese corazón ahí en medio aquí el amor eterno lo han titulado muy bonito con sus animalitos o gatitos o un perrito un conejo precioso luego este una bella historia de amor qué romántico verdad qué bonito se me encanta también este también es muy fino y creo que con otro tipo de tela yo particularmente creo que le haría así queda muy fino muy fino pero creo que no resalta tan el bordado tan bonito que lleva como si estuviera en otro tono de tela yo cambiaría el tono de tela y creo que es muy bonito además todo motivos de costura pero muy muy sutil muy bonito me gusta muchísimo las tijeras no sé ya qué deciros este es geometría en amarillo este es como muy otoñal me da no sé a mí me gusta me parece así como otoñal muy muy chulo también este mis amigas las rosas en todos los rositas esa señora tan elegante ahí en el centro precioso este es muy bonito es como no sé a ver no por el pelo pero recuerda así como un poco alicia no aunque no no es ella porque es morenita o bueno blanca nieves puede ser mira está diciendo petit petit como pequeño pequeño llamando al pajarito tiene un montón de pajaritos hay alrededor muy muy bonito la verdad que son muy finos muy delicados mirar este también me gusta muchísimo estos tonos en el rosa con verde me encanta me gusta muchísimo el rosa con verde parece mira y hay mariposas precioso y bueno pues ya está hasta aquí puedo enseñar porque todo lo demás son es son los esquemas vale una revista que merece mucho la pena 450 y sin gastos de envío yo no lo dudaría y luego hacía mucho yo creo bueno hacía mucho no hacía tanto unos meses que cogí la última de labores de ana que fue una de que había de estaciones o algo no la última que cogí fue no de estaciones o de las botas de esperar un momento que lo voy a decir ya pues fue esta esta que fue para navidad pues igual que ahora han sacado esta no así son como más especiales pues estarán seis calcetines decorativos esta no yo no os la he enseñado pero si queréis le echamos un vistazo porque como yo no la he sacado en el canal y como vienen ahora estas fiestas navideñas pues si queréis esta costaba menos esta costaba 3,80 pues si queréis ahora le echamos un vistacillo vale voy a no enrollarme mucho con esta me encanta la época de navidad y halloween me encantan son mis favoritas y mirar que bolitas tan preciosas que además se pueden hacer en otras telas poniéndole aquí otras telas yo tengo botitas de estas tengo un tutorial que os pondré por aquí por pantalla por si queréis verlo ese tutorial le tengo que rehacer porque le hice así la cámara se me dio la vuelta pero yo creo que merece la pena para para hacer nuestras propias bolas para el árbol y así podemos decorarle como no uy perdón los gráficos no me he dado cuenta mirar este que es como un tipo sampler de navidad este yo creo que quedaría precioso precioso estos papá noeles así alargados quedan divinos bueno pues aquí vienen los gráficos aquí también mirar este para para un cojín hombre yo este no lo haría para un cojín por lo menos tan grande pero queda bonito queda bonito ahí en el en el centro a ver y estas que me decís son preciosas y ya he visto hechas alguna porque mi amiguita mi amiga Ana Puebla ha hecho varias y quedan preciosas o sea tengo que decir que quedan divinas esta es una buena idea para hacer un calendario de adviento o para colgar en el árbol yo este año no me da tiempo pero el año que viene quiero hacer quiero hacer algunas de estas botitas que quedan preciosas nos viene hasta el patrón para recortar la tela vale bueno esto es pues para mordar en manteles en servilletas así vale aquí mirar para poner estos corazoncitos veis con telas ya rojas verdes un adorno más de casa luego le pones unas campanitas una cintita y es que es que quedan tan bonitos vamos a ver mirar qué bonito qué bonito me encanta es precioso perdonad por mi perro pero no sé qué le pasa está pasando a alguien o qué pero bueno esto es lo que tiene no ser una profesional y grabar en tu casita y sin micros y sin nada y con un móvil mirar esta es una bota de navidad preciosísima aquí con los regalitos y ahí el reloj es el reloj o no sé son unos números preciosos Merry Christmas a ver a ver qué tiene más esta ya solamente con las bolas y las botitas de de navidad mirar un centro para adornar nuestra mesa qué precioso pasa que esto que hay que empezar a hacerlo en verano para que te dé tiempo a lucirlo en la mesa vale vamos a ver la quito porque es que salen los gráficos mirar estos pues no sé si son salvamanteles sí yo diría que sí a ver pues aquí todos los gráficos aquí mirar tres gorritos de papá noel qué monos o para decorar o para ponérselos los niños vamos vamos a ver aquí otras tres botitas también muy originales vale con esos nombres ahí en maderita se pueden hacer tantas cosas mirar estos qué chulos para hacer dos cojines mirar qué bonitos son preciosos con las flores de pasco ahí en el árbol muy bonitos esto es como una cinta o un entre dos o para un mantel o para decorar una estantería para una toalla para una servilleta mirar qué bonitas esas campanas preciosas y bueno y aquí qué me decís viene escrita bon noel pero por los tanto por aquí que se lee por aquí muy bonito bueno aquí un paño de cocina lo pasa yo esto sí que no lo no lo haría jamás un tanto trabajo esto para tenerlo como decorativo sí pero es que al final va cogiendo grasa va cogiendo de todo esto yo no lo cogería y pero sé que hay mucha gente que les gusta eh tener su su cocinita así con sus cosas aquí colocados mirar qué bonitos los agarraollas estos preciosos para una bandeja pero bueno eso ya es a gusto de o que no tengan tanta batalla en su casa la mía es que hay mucha mucha tela bueno pues esta es la otra y os voy a enseñar así un poquito rápido esta que me parece preciosísima mirar mirar aquí vienen un poquito todos los detalles y es que mirar si un gráfico o sea no encontráis el kit adecuado y sois que os gusta hacerlo a vuestra forma a vuestra manera y escoger vuestros hilos es que me parece mirar qué preciosidad eh es que es muy bonito mirar este otro así como la tela en blanca qué caritas los los ciervos los renos este otra vez papá noel gran protagonista este este me encanta este me encanta este es precioso este también muy bonito muy bonito unos pajaritos qué preciosos son unos petirrojos y aquí ya pues tenemos unos cuadritos con los petirrojos en la nieve este pueblo nevado este se tiene que tardar poquito en hacer y para adornar la casa para ponerlo le cambias las estrellitas por un dorado muy bonito muy bonito aquí otro también súper chulo aquí pues como una un panel que luego estas cositas de madera se venden también por separado y tienes un panelito así súper chulo y mirar para una caja estas cajas que nos regalan y luego a lo mejor no nos gusta el dibujo o lo que fuera pues mirar tenéis ahí un entre dos para hacerlo y para hacer una corona para la puerta bueno para la puerta o para una pared donde os dé la gana una guirnalda y bueno aquí vienen ya veis los patrones para hacerla te pone a ampliar al doble y te vienen las explicaciones de cómo de cómo hay que hacerlo vale y bueno pues nada pues espero que os haya gustado a mí la verdad es que me encantan ay no os he dicho una cosa ey que mirar que mirar que se me ha olvidado mirar mirar quién viene en esta revista se me ha pasado elena.cruceralove fue una de las primeras que yo empecé a seguir bueno casi todo el mundo decimos lo mismo pero es que es cierto bueno pues una entrevista muy bonita y pues vienen aquí algunos de ya le gusta le encanta abordar cosas de la revista y vienen algunos de sus cuadros de todos los que ha hecho porque tiene muchísimos y bueno pues pues enhorabuena elena aunque ya ya se lo dije a ella pero bueno que cada mes o cada dos meses sale la revista nos sale una compañera haciendo una entrevista pues contándonos un poquito de cosas suyas vale esta es la tercera revista y vamos a verla un poquito más de cerca a ver si ahora sí así y si no bueno pues me acerco yo ahora sabéis que también tienen revistas de tricotar de ganchillo aquí nos pone pues un adelanto de todas las las cositas los proyectos que nos podemos encontrar otra que me gusta mucho ahora ya no tanto pero cuando ha habido bebés en la familia y tal es esta revista baby y bueno pues mirar o sea es que a mí estas cestas me vuelven loca yo jamás la usaría para para la leña eso también tengo que decirlo pero para guardar proyectos otra idea buenísima o para guardar telas así o las que justo los proyectos que estás haciendo que llevas más a mano este proyecto me parece una maravilla y la otra de al lado dice una bolsa para las piñas que gracioso qué bonito dice un estilo country es que a mí el estilo country me encanta es es muy bonito esto me recuerda a un proyecto que quiero hacer que es para guardar los sándwiches los bocadillos que lo voy a hacer con plástico alimentario por dentro pero ya os digo eso ya para para el año que viene mirar qué calcetines están bordados vale pero igual que están bordados se puede elegir una tela que vosotros queráis de punto de cruz ya sea Lugana a ida la que queráis y se puede bordar algo en punto de cruz y combinar luego con telas navideñas preciosos bueno aquí nos vienen las instrucciones seguimos con las instrucciones seguimos seguimos y aquí mirar mirar qué bonito mirar yo no soy de ponerme delantal vale pero me parece precioso me parece preciosísimo con un muñeco de nieve y además seguimos con el estilo country que a mí me encanta y aquí bueno pues tenemos como un mantelito que yo un mantelito así grande no pero sí que me voy a hacer unos lo que antes se llamaba tú y yo que ahora se llama mug rug o algo así que es un mantel pues para que te coge la taza y una tostadita o una pastita eso sí que quiero hacer y de eso también haré tutorial vale lo haremos con diferentes bloques para que así igual que os enseñe a hacer un bloque que si me acuerdo os lo pongo por aquí queda sencillito pues con esos bloques luego llevarlos a la práctica para hacer algo algo práctico a ver estos son todo mirad qué chulo esto es un panel un panel que igual que se hace un panel puedes usar esto y hacer una bolsa la medida de la bolsa y te haces un tote de estos que se llevan tanto pero para adornar la casa en navidad es que me parece precioso muy bonito me encanta el año que viene me voy a poner de hacer cosas de navidad increíble aquí pues otro esto es un camino de mesa los caminos de mesa me encantan otra botita vale que no va bordada esta va con aplicaciones veis los cervatillos son aplicaciones no sé si se puede ver son aplicaciones qué preciosa vale mirad qué chulo para la puerta es que me parece con fieltro parece fieltro sí sí chulísimo y mirad qué corona preciosa es que las cosas de navidad es que me encantan aquí santa claus y bueno pues estas cajitas para guardar galletas súper chulas vale aquí vienen las instrucciones de algo que me encanta ahí donde está que no le he enseñado a mirar mirar lo que yo os decía esto es a lo mejor incluso también todavía un poquitín más grande de lo que yo digo pero bueno son mantelitos individuales que me encantan y el pie de árbol qué precioso es que no me digáis un pie de árbol precioso aquí vienen las instrucciones aquí otro panel de bienvenida este de los ángeles de la guarda es otro panelito porque ya os digo que todo esto se puede aplicar a cualquier proyecto que queráis a ver una corona súper sencilla de fieltro que aquí pueden ayudar también los niños y estas las vacaciones que luego se hacen un poquitín largas para para algunos para mí nunca se me han hecho largas pero bueno a mí mis niñas la verdad que nunca me han dado guerra y bueno pues ya está bueno pues espero que os haya gustado este vídeo y nada que nos vemos en próximos vídeos Hakuna Matata vive y deja vivir besitos adiós